Un comentamiento. Ajá. Un comentamiento importante. Diego Luna, que se unió al elenco de Berlín, I Love You, cinta que compila varios cortometrajes de diferentes directores, todos relacionados con el amor y situados en la capital de Alemania. Ajá. Aprovechó que estaba ahí para, este, hablar acerca de la muerte de los reporteros. Ah, sí. Y entonces dijo, eh, que los periodistas sepan que no están solos Diego Luna. Ajá. A ver, pregunto yo, Diego Luna se va a convertir en reportero de la fuente de este narcotráfico en Culiacán. O sea, es decir, que de qué fregado sirve que Diego Luna con su quijada caída diga que no están solos. Cuando luego ni les dé entrevistas a los que cubren su fuente. A ver. Bueno, pero esos pedicuristas no es lo mismo que un señor en Culiacán arriesgando la vida. Estoy de acuerdo, pero son periodistas. Entonces que Diego Luna no diga que esto lo retoma el Excelsior, que los periodistas sepan que no están solos sin ni siquiera les entrevistas a los que cubren su trinche fuente. Es decir, entonces, eso es quejada caída. Sting es de quejada caída. No sabe ni dónde queda Yotzinapa. Pregúntale Sting en este momento. Llega a su hotel y dile, hello, Mr. Sting. Lo vamos a llevar a Yotzinapa para que conozca de lo que la camiseta, señor. ¿Puedo preguntarte una pequeña, pequeña, pequeña pregunta? ¿Puedes decirme, por favor, esta es la mapa de México. ¿Dónde está Yotzinapa? ¿Es? Y no te va a saber decir dónde es. Entonces, y Diego Luna igual. Él ni siquiera trata bien a los reporteros que cubren la fuente de espectáculos. ¿Cómo que no están solos? Que no digan imbecilidades. Vamos a un corte. Regresamos a disparar.